El estudio energético te van a hacer un análisis energéticamente de cómo está su sistema inmunológico, respiratorio, nervioso, circulatorio, el óseo, el glandular, el urinario, el digestivo, cómo está tu corazón, hígado, vaso, páncreas, vesícula, vejiga, pulmón derecho, pulmón izquierdo, porque significa mucho de que tú estés enfermo, derecho o izquierdo, habla mucho de tu salud. El cerebro, de la cabeza, cómo estás en la cabeza, cómo están tus niveles de estrés, el riñón derecho, el riñón izquierdo, significan cosas diferentes cada riñón. El intestino delgado, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, cada uno está significando algo en tu vida. El hecho que tengas ahí adherencias, el hecho en que en tu colon haya ese tipo de problemas, significa mucho. Y yo te puedo decir, al momento de hacer el estudio, te voy a decir qué es lo que puedes hacer, dónde está el origen y en base a ese origen vamos a hacer el verdadero resultado. Vamos a encontrar, vamos a ver sigmoides, vamos a ver glándula maestra, glándulas adrenales, órganos femeninos, órgano masculino, depende. Cómo estás de tus órganos, cómo está de tu próstata, cómo está tu útero, cómo está tu vagina, tu energía. La energía de esas zonas, de la tiroides, mesenterio, parásitos, energía vital, vitaminas y minerales. Cuánto te cuesta un estudio como este con un médico, cuánto te costaría. Y el médico solamente te lo va a decir a nivel físico. Cuestiones mentales, cuestiones energéticas no te las va a decir el médico. Además también en el mix, lo que estamos haciendo es que en el mix también analizamos la casa. Vemos a distancia, o sea, vemos cómo está la energía de tu casa. Porque de repente hay energías que están acumuladas en la casa, ¿sí? Esto no tiene que ver nada con brujería, o sea, quiero que me entiendan bien. No son nada de brujería ni nada. Simple y sencillamente, si tú todos los días estás gritando palabras negativas o estás hablando palabras negativas en tu casa, esta casa se ve, la casa, los muros se van impregnando de energías negativas. Si tú estás gritando, si vives siempre con estrés, si vives siempre con rencores, esa casa se va llenando. Por eso cuando tú llegas a una nueva casa, cuando te cambias, sobre todo los que rentan casa, cuando te cambias a una nueva casa, primero se bendicen, primero se armoniza la nueva casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor los inquilinos anteriores no sabemos qué pasó. Es más, yéndonos un poquito más drásticos, a lo mejor en ese lugar murió una persona y a lo mejor por ahí está todavía, esta persona todavía no termina de partir adecuadamente. No sabemos, no sabemos. ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudar? Y yo en los videos les he dicho, si de repente ves que se escuchan cosas en tu casa, haces una cierta oración, hay ciertos tipos de oraciones que se pueden hacer y ayudas a que esa persona parta. ¿Sí? Nos ayudas a partir. Bueno, más aún se ve de aquí. A nivel de energías electromagnéticas, de repente hay ciertas energías en tu casa, energías físicas, energías que son palpables, que están haciendo que tu casa no gire, que de repente no te rinde el dinero en esa casa. A lo mejor a veces, nomás con el simple hecho de pintar la casa de otro color, cambia mucho la energía de la casa. Entonces es lo que hablamos. Tu recámara, porque a veces, muchas veces en tu recámara hay ciertas energías y por eso no duermes bien. A lo mejor tu cama está orientada para un lugar no adecuado. Tú llegas, pones el colchón nomás para cuando, donde se te ocurre. No, nunca tienes que poner tu cabeza hacia el norte. ¿Sí? Eso que está tu cabeza al norte y los pies al sur, eso no, porque no vas a descansar. Eso está comprobado científicamente. Muchos científicos lo han hecho. Esto no tiene que ver con metafísica. Tiene que ver con, nada más orientas tu cama hacia una cierta parte y sucede, ¿no? Y en tu trabajo también, aquí aparece en el mix, aparece también tu trabajo. De repente no le caemos bien a algún compañero de trabajo. ¿Cómo puedo protegerme? No le voy a hacer nada a la otra persona. Me protejo por medio de un vaso con agua, me protejo con una cierta oración. Y la otra persona, créanme, que cuando hacemos una cierta oración, la otra persona se va. Desaparece de nuestra vida cuando nos protegemos. No le estamos haciendo nada daño a otra persona. Yo no deseo hacerle nada daño. Yo no te voy a enseñar que le hagas daño a otra gente. Para nada. ¿Sí? Pero sin embargo, podemos limpiar. Esto lo vemos por medio de los estudios energéticos. Podemos ver eso. Y este programa iba a ser solamente de media hora y ya nos extendimos. Bueno, oro y miel, para ti y tu familia, siempre.